Lo que ya anunciamos el día de la inauguración del... Ya está disponible en Antiquera el Club Raquita La Quinta. Trece pistas de pádel, una pista de tenis, gimnasio, body boom, pilates, aerobics, steaks, escuelas deportivas, restaurante, sala para eventos, aparcamiento. Ponte en forma y disfruta del deporte en Antiquera en la calle Ciudad de Cuenca de la urbanización de La Quinta en Antiquera, Club Raquita La Quinta. Dentro del club de La Quinta, que era precisamente el primer torneo de pádel Ciudad de Antiquera que se iba a celebrar con motivo del sexto centenario. El torneo de pádel, que ya está totalmente diseñado, están las bases. Bueno, aquí Guillermo ahora nos comentará un poco más sobre el tema. Y que, como ya sabéis, ya anunciamos el partido de exhibición que se iba a celebrar en Antiquera, pues entre dos de las mejores parejas que hay ahora mismo en el ranking mundial. Con lo cual va a ser un espectáculo digno de verse en Antiquera y que difícilmente lo podemos ver en ocasiones como esta. Por lo tanto, creo que va a ser un día especial. Es un día que esperamos que haya una participación importante en lo que es el torneo para que… Yo creo que ya se conoce, bastantes aficionados al pádel conocen las instalaciones. Yo creo que ahora mismo la conclusión y lo que están sacando la gente es precisamente que son unas instalaciones tremendamente modernas, tremendamente positivas. Y que, bueno, yo creo que poco a poco irá consolidándose, irán implantándose en lo que es el mercado, no solo de Antiquera, sino de toda la comarca. Y también este tipo de torneo le va a dar una publicidad añadida que creo que también es positiva y que va a ser interesante a la hora de estarlo. Desde el Ayuntamiento, pues lógicamente agradecer a toda la organización, a todos los responsables del Club de la Quinta, esa colaboración que han tenido con el sexto centenario de la ciudad, no solo en la inauguración del propio centro, que ha coincidido como una de las inauguraciones deportivas más importantes, sobre todo también con este torneo que, de alguna forma, le vuelve a dar el colofón deportivo a lo que es el sexto centenario. Ya prácticamente lo único que nos queda en el tema de la parte que el área de deporte del Ayuntamiento ha aportado a esta efeméride es la inauguración del centro de tecnificación de atletismo, que, bueno, estamos ya ultimando algunas cosas y viendo para poner una fecha definitiva pendiente fundamentalmente de la agenda del presidente de la Junta. Y con eso, pues yo creo que hemos hecho un panorama de actividades tremendamente interesantes y que al final han sido muy densas y creo que inolvidables. Es decir, el 2010 pasará a la historia como quizás el año deportivo de mayor importancia en Antiquera. No quizás por los resultados de los clubes locales, que han sido un poco más chungos, pero sí por la cantidad de eventos deportivos que hemos tenido en nuestra ciudad. Bueno, yo sin más le paso la palabra a Guillermo, por eso, para que nos comente un poquito cómo va. Bueno, muy buenos días. Bueno, creo que, como decía el alcalde, este evento está a la altura de otros eventos que se han hecho en Antiquera, como la Copa del Rey de Balomano o quizás el Campeonato Universitario de Golf. Es un evento similar a traer a las mejores raquetas de pádel del mundo. Significa que tendríamos aquí en Antiquera jugadores de primerísimo nivel. Un poco destacar estas dos actividades que va a haber. En realidad va a haber tres actividades. El día sábado comenzará el torneo. El torneo está abierto a todo Antiquera, a toda la gente que quiera participar de Antiquera y de la comarca. Antiquera es un torneo para todas las categorías, o sea, primera, segunda, tercera y cuarta en caballeros y segunda, tercera y cuarta en damas. También una categoría sub-12 que es para niños. Este primer torneo se va a desarrollar durante el sábado y el domingo, con la particularidad que el sábado a la tarde, a las 18 horas, va a estar la exhibición, la cual está abierta y es gratuita a todos los antequeranos y la gente de la comarca. O sea que los invitamos desde aquí a participar y a un poco ver o estar de cerca en lo que es el pádel a nivel mundial. Yo creo que se van a sorprender. No es lo mismo ver algo por televisión que verlo en vivo, sobre todo por la naturaleza de las jugadas que hay a esa velocidad que juegan los profesionales. Y después destacar una actividad más que la acabamos de confirmar para el día domingo, que es que Juan Martín Díaz, el número uno del mundo, se quedará el domingo aquí en Antiquera para compartir con todos los antequeranos un clinic y una prueba y un test de su nueva línea de palas. Entonces vamos a seleccionar dentro de la gente que ya está inscripta en la escuela, que son alumnos de la escuela de la Quinta, 20 personas a la mañana y 20 a la tarde y vamos a dar algunos obsequios de Vision, que es una marca que lo patrocina. Y él estará jugando con toda la gente y también está abierto, o estamos abiertos que la gente quiera participar, se acerque al Club La Quinta y se inscriba para participar en este test o prueba de las palas, que tiene la particularidad de que él mismo va a jugar con las personas y le va a hacer correcciones. O sea que es una oportunidad única para encontrar, primero, poder jugar con él y que le dé un consejo a un profesional y aparte de probar palas nuevas. Así que desde ya agradecerle al patronato deportivo y al ayuntamiento y contar con toda la participación de todos los aficionados del Padel, que son muchos, en Antequera y que se acerquen a La Quinta, que es un lugar de todos. Y esta semana, como dijo el alcalde, ha pasado casi ocho o nueve días de la inauguración y vemos que la gente se va acercando y lo toma como un lugar propio, como lo que es, una instalación municipal y como tal está abierta a todo el mundo. Así que desde aquí invitamos a toda la gente que participa en el torneo y se acerque a esta exhibición gratuita. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre el torneo de Padel para pasar a un segundo tema? ¿Lo del domingo? Sí. Lo del domingo no está puesto aquí porque lo acabamos de confirmar ahora en la mañana. ¿Para eso? Sí, es una demostración, es una clase y una práctica y una prueba de las palas, de las raquetas. Entonces es una clase pública para que la gente se apunte y el que quiera verlo de cerca, un profesional, bueno, tiene la oportunidad de jugar con él inclusive. Así que está abierto a todo el mundo. ¿Cómo se acaba? Sí, esperemos que el tiempo nos ayude. Bueno, recién se abrieron inscripciones el lunes, así que la gente se está inscribiendo. Bien, creemos que comunicándolo y hoy van a salir unos panfletos también a la calle, a los clubes y a las instalaciones municipales, la gente al enterarse se va a ir apuntando, pero hay mucha afición. ¿Hay algún máximo de inscripción? No, no porque nosotros tenemos la suerte de tener 13 pistas, o sea que con 13 pistas se puede hacer un torneo para 200 parejas tranquilamente. O sea que contamos que jugando sábado y domingo únicamente y aún durante la exhibición no jugar partidos, nos da perfectamente como para que si el tiempo nos ayuda de hacer el torneo en dos días.